Este es un asalto, ponga todo el dinero en una bolsa y baje las manos Si señor, es de inmediato señor Estás en la calle, en noche y sin armas ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¡Un rey! ¡Y con un tiro en la frente! ¡Solo un minuto! ¡Ya está al asignado! ¡Cuánto desayamos! Trabes poner las reglas del juego de la calle Se hace cada día con violencia, no voy a hacer ¡Querda 11, 25! ¡Querda 11, 25! ¡Querda 11, 25! ¡Querda 11, 25! La violencia continuada nos separa Con un plato justo y con armas Estuamos como si fuera monstruos Liando y destruyendo a nuestros ojos Estás en la calle, en noche y sin armas ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Si continúa en la frente, en solo un minuto, que está retirado, cuando desagrado Naciendo de las reglas, del juego de la calle, se hace jamás dicha, de violencia como el hambre Nadie pone la regla, del juego de la calle, se hace cada día, de violencia como el hambre La violencia cotidiana nos prepara, a cada uno es un mundo y con armas Actuamos como si fuéramos dioses, reando y destruyendo a nuestros ojos Estar en la calle, de tochen y sin armas, de que se limpió su estudio, de que se limpió su dedición